Amigos, recordad que este vídeo es una colaboración publicitaria con la nueva colección StumbleGuys de Panini ¡Miquel, tuve! ¡Miquel, mira lo que tengo! ¿Qué haces? Nada, Leo, pasa, ya verás ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué cosas hay? ¿Te has ordenado esta habitación? ¡No! Bueno, mira lo que tengo Leo, espérate, estoy haciendo los deberes ¿Cómo que los deberes? Mira, aquí tengo los deberes Hechicería Ah, vale, hechicería Estoy aprendiendo ¿Quieres ver un truco de magia? ¡Sí! ¿Seguro que quieres ver un truco de magia? ¡Sí! ¿Ves la manzana? ¡Manzanus cangrejus! ¡Tachán! ¡Soy un gran mago, eh! ¿Qué quieres ahora? ¿Qué quiero ahora? Pues sobres de StumbleGuys para completar el álbum Y que ordenes mi habitación ahora mismo Bueno, vale, perdón Ahora ordenaré la habitación Para este gran truco necesito... Mira, una orca ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Horcus calabazus! ¡Oh! ¿Y para qué sirve esto para ordenar la habitación? Esto para nada Espérate, espérate Ahora vienen calabazus borradurus ¡Oh! Un borrador de pizarra ¿Qué es? Pues aquí íbamos ¡Ah, sí! ¡A los sobres! ¡Borradurus! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Aquí tienes los sobres! ¡Los sobres! ¿Y estás preparado? Sí, ¿para qué? ¡Tené transporte usado el escenario! ¡Wow! ¡Wow! Pues aquí está nuestro álbum Stumbleguys En la misión de hoy, del vídeo de hoy es completar nuestro álbum Aquí tenemos nuestro álbum empezado Que lo hemos empezado en el canal de Leo Así que si queréis ver el vídeo lo tenéis en su canal Tenemos diferentes tipos de Stumbleguys ¿No? Tenemos el... Este es días festivos, ¿no? Sí Este es, por ejemplo, Halloween Tenemos también de tribus, ¿no? Por así decirlo Sí, tribus Tenemos los piratas Los vikingos Luego los prehistóricos Por aquí los superhéroes Los superhéroes Diferentes superhéroes También los villanos Y por aquí llegamos a los mitológicos Y a los bananos Y luego tenemos los metálicos No, no hemos dicho Hay diferentes tipos de Stumbleguys Tenemos los base Que son los normales Como, por ejemplo, este de aquí Y luego tenemos los special cards Y los metal cards La special card Y aquí tenemos las metálicas Tienen rareza propia Que tienen su propia rareza, ¿no? Y por último tenemos las ediciones limitadas ¿Qué nos viene con el mega pack de lanzamiento? Incluye un sobre con 10 cartas ediciones limitadas Que son estas de aquí Tenemos aquí 9 Y otra por aquí Un unicornio Y 4 sobres Que con esos 4 sobres No completamos el álbum entero Y la misión de hoy es completar el álbum ¿Verdad, Leo? Sí Pues manos a la obra Que aquí tenemos una caja de 50 sobres Wow 50 sobres Así que vamos a abrir Aquí tenemos el primer sobre del día Y... Importante decir que incluyen 6 cartas 6 cartas en un sobre ¿Y la primera carta qué es? Es un esqueleto, un sabueso Es una carta base Oh Special card Mitológico, el fénix Otra special card De un esqueleto Y otra especial card Y luego tenemos ya Gestos Gestos, gemotes Oh Y otra Y está chula, ¿eh? Es de Halloween, ¿no? Sí Bueno, pues Ahora toca ordenar Y ponerlas en el álbum, ¿no? Sí Mirad todo el montón que hay Todo esto de aquí Lo hemos abierto Hemos abierto una caja entera De 50 sobres Una caja Hemos abierto dos Eh... Starter packs Dos mega packs de lanzamiento Así que tenemos Otras 8 Y ahora, pues Calculo unas 70 cartas O sea, 70 sobres Hemos abierto Y aquí tenemos las cartas, ¿vale? No hemos completado el álbum Se nos han quedado muy poquitas Y vamos a enseñarlo, ¿no? Venga De aquí no hemos encontrado esta carta Una Luego tenemos dos Tres, cuatro Nos falta de momento cuatro Todo esto lo tenemos completo Menos esta Cinco Seis Siete Ocho Ocho, nueve, diez Once, doce Trece Trece Esta completa No Ah, no, sí Es verdad Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte También tenemos por aquí Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Esto lo tenemos entero Ah, veinticinco Me había hecho ilusiones Y esto sí que está entero Nos quedan veinticinco cartas No las encontramos, ¿vale? No, sí Veinticinco Veinticinco Ah, bueno, también tenemos esto Pero también está completo Y las ediciones limitadas Veinticinco cartas nos quedan Y... Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Porque luego nos va a tocar recoger Y como no recojamos Mamá nos va a echar bronca Así que mejor recogemos Y si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle al me gusta Y a compartir Adiós 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 Adiós